Música Hola, hoy os presento un pie de limón para ello necesitamos dos zumos de limón la misma cantidad que nos habla de limón utilizaremos de agua también 110 gramos de azúcar dos cucharadas soperas de maicena o harina de maíz tres huevos 50 gramos de mantequilla y la ralladura de un limón y aquí tenemos los ingredientes para la base son 160 gramos de harina 80 gramos de azúcar dos yemas de huevo 80 gramos de mantequilla y la ralladura de un limón esta base se puede hacer perfectamente a mano pero yo lo voy a hacer en el procesador y vamos a poner todos los ingredientes en el procesador ¡Gracias! Pues aquí tenemos el molde que hemos preparado con mantequilla y luego hemos embadurnado de harín. Así que esta es la pasta, vamos a extenderla por toda la superficie y bien aplastadita. Una vez hayamos finalizado, vamos a meterla en el horno a 170 grados y la dejaremos durante unos 20 minutos. Y aquí tenemos el piel que ha quedado divino. En una ollita hemos puesto el zumo de los dos limones, los 110 gramos de azúcar, los 50 de mantequilla y también vamos a poner la ralladura de limón. Cuando esto se disuelva, añadiremos el resto de los ingredientes. Hemos retirado la olla del fuego y ahora vamos a añadir los 3 huevos batidos. Muy poquito a poco, integramos en la mantequilla, en el azúcar y en el limón. Seguidamente vamos a integrar en el agua la harina de maíz. Ponemos y disolvemos. Y ahora de nuevo en el fuego vamos a incorporar la harina con el vasito del agua. Poquito a poco lo iremos integrando. Cuando caliente veréis como empezará a espesar. Ya está espesito y este es el momento que lo voy a retirar. Por la crema cubriremos todo el fondo. Y para el merengue vamos a utilizar 4 claras de huevo a temperatura ambiente y 200 gramos de azúcar. Os recomiendo que si no tenéis procesadora lo hagáis con un poco de agua. Un turmix porque a mano cuesta un poquito, pero vamos, no es imposible. Tenemos listo el merengue y solo nos queda cubrirla por completo. O sea, ya estáis. O sea, ya estáis. O sea, ya estáis. Y ahora, ya estáis. Bueno, pues esto ya casi lo tenemos finalizado Solo nos queda tapar un agujerito Y estará lista para seguir Espero que os haya gustado Y os espero en el próximo vídeo Un besito, chao Chau